La resolución del INE es derivada de una denuncia que Morena presentó denunciando actos anticipados de campaña en el PRI, en el PAN y en el PRD, mientras las corciolatas siguen de gira. Es el día 17 de 70. En la Ciudad de México, Ricardo Monreal consideró una broma de mal gusto que el dirigente del partido, Mario Delgado, diga que es quien más gasta y le pide que bajen los espectaculares y borren las bardas promocionales de sus compañeros. Fue propuesto que el presidente del partido pueda ordenar, se bajen los espectaculares, se borren las pintas, se quiten las bardas, todos parejo. Te llevo contabilizados en 11 estados, como 720 espectaculares. ¿Qué más publicidad tiene? Quizás Adán, y luego Claudia, y después Marcelo. Dos de los señalados por Monreal, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, pues le hacen como que no es con ellos. Se deslindan de la aparición de su imagen en bardas y espectaculares. Mi fotografía y mi nombre son marcas registradas. Y yo he presentado como 300 denuncias, porque quiero saber que no paga, porque lo colocaron. Yo no he colocado, es solo espectacular. No puedo hacerlo. Bueno, normalmente esos espectaculares son parte de la propaganda o publicidad que tiene que ser la editorial del libro. El libro yo lo saqué en marzo, mucho antes de que empezaran estos recorridos. Y bueno, pues toda esa información creo que es pública. Todo eso se puede acreditar fácilmente. Por cierto, luego de dos semanas y media de asambleas informativas, como le llaman, actos de campaña, discretos, Marcelo Ebrard metió el acelerador. Hoy llegaron miles de personas con banderines, cartulinas, apoyándolo. Fue en la explanada de Xtapaluca, ahí en el Estado de México. Y él dice que es el candidato a vencer. Yo soy la corcholata a vencer, soy hasta adelante. Yo soy el que preocupa. Es la corcholata ahí que hace más ruido. Porque vamos hasta adelante, porque tenemos apoyo, porque es genuino, porque no estamos haciendo derroche de recursos. Es genuino. Y eso es lo que nos da la fuerza. Claudia Sheinbaum estuvo en Coahuila, desde donde ironizó sobre quiénes podrían ser los integrantes del comité de campaña de la oposición. Yo venía ahora en el vehículo y decía, ¿cómo va a ser el grupo que va a acompañar a quien quede del bloque opositor? ¿Quién va a estar a cargo de esa campaña que se vaya a dar? Y se me ocurrió pensar que Felipe Calderón va a estar a cargo de la construcción de la paz. Que Fox va a estar a cargo de la democracia. Que Crill va a estar a cargo de las artes y el teatro. Y por supuesto, el coordinador de aquel bloque opositor de campaña se llama Claudio X. González. ¡Ah, ya sé! Alito va a coordinar las finanzas de la campaña. Y Romero va a estar encargado del desarrollo inmobiliario. Bueno, pues ahí se lo aventó como un chistorete.